Buenas, buenas. ¿Cómo están? Vamos a ir esperando que se vayan sumando. Espero que estén todos bien, que no les haya dolido nada, nada óseo, muscular todo bien. Vamos preparándonos, acuérdense de agarrar el agua, materiales, peso, vamos a usar. Y después, como el otro día, el que quiere en la parte aeróbica sumar una soga, porque tiene espacio para saltar la soga, lo suma para tener la mano. Bueno, si no, lo que hay, tensores, si tiene alguno un tensor, vamos a ir metiendo un ejercicio. No hay problema si no lo tenés, porque la variante es peso, así que no hay problema. Bien. Bien, chicos. Vamos a empezar, si, así se nos hace muy tarde. Y bueno, hoy todavía estamos en hora. Vamos a esperar unos minutitos más. ¿Sí? Hoy planifique una clase distinta, recuerden que se los había dicho, se va a sentir bastante, se va a sentir bastante. Lo que vamos a tratar de lograr acá es fatigar un poquitito, levantar las pulsaciones, quedarnos sin aire. Así que bueno, Romy, ¿cómo andamos, Romy? Vamos, todavía Romy, muy bien. Acá no puedo mirarlos, acá me tienen que mirar a mí, y se pueden reír como sufro. Bien. Muy bien. Chicos, eh... Bueno, Maru, primera clase, perfecto. Venís, si venís haciendo actividad, andás llevándola. Si no estás haciendo nada, anda tranquila, sí, anda descansando todo lo que necesites, hidratate, sí. Si hay un ejercicio que duele, pero duele a nivel óseo, sí, me vas escribiendo ahí, vamos variándolo. Si va todo bien, y el dolor es muscular, y si va a doler, es normal. ¿Qué tal? Daniela, buenas, ¿cómo estamos? Así que, bueno, vamos a meterle mano. Caro, ¿cómo estamos? Con cuaco o sin cuaco, Caro. Bien. Jesús. Bien, también primera vez, perfecto. Dani, lo mismo, lo que le dije, ¿sí? Cuando es primera vez, voy tranquila, ¿sí? Si bien las clases por ahí las planificó intensas, lo que les digo siempre, entrenamiento funcional, la intensidad se la pone cada uno. Ojo a coaco, a sufrir como loco hoy. Siempre lo repito eso, ¿sí? Lo de la intensidad. Cada uno va a lo que puede. Si los tiempos son largos de trabajo, descanso en el medio, o hago hasta donde llego, y después descanso en el resto, no hay problema. ¿Sí? Cualquiera puede hacer la clase de funcionales. Y, obviamente, si tengo alguna lesión, me lo van a ir aclarando, y yo por ahí les tiro una variante para que cambien en algún ejercicio que no puedan hacer. Bien. Muy bien, ¿eh? Perfecto. Yo, ahora sí, ya les voy a empezar a dar para que hagan los ejercicios de movilidad. Bien. Nos vamos poniendo en las colchonetas, como lo que tengas frazadas, ¿sí? Lo que nos deje apoyar un poquito ahí las rodillas en el piso, ¿sí? Y vamos con este, pierna adelante, ¿sí? Planta apoyada, pierna de atrás la rodilla, voy y vuelvo hacia adelante, nos despego los talones, ¿sí? Nos la despego cuando voy hacia adelante, ¿eh? Hago diez movimientos de un lado, y diez movimientos, ¿sí? del otro lado. Vayan haciéndolos. Yo volviendo, a ver si se suma alguno más nuevo, hay que pregunte. Muy bien. Perfecto. Ahí va. Eso. Lo que es peso, fíjense, por ahí las chicas, si tienen mancuernas y de distintos pesos, o algún kettlebell o algo de eso, está bien, que ustedes se banquen el peso. Si no tengo nada, lo que le digo siempre, un libro que esté a mano, o lo que sea, ¿sí? Un bidón por ahí para algunos ejercicios, hoy va a ser un poquito pesado, pero, por ejemplo, si no, es una botella de dos litros que tenga la heladera. La lleno de agua y trabajo con eso, ¿sí? Así puedo variar el peso, ¿sí? Así si tengo dos o tres pesos distintos, para distintos ejercicios. Por lo cual ahí las sentadillas las hacen con más peso que otro ejercicio, ¿sí? Ok, el ejercicio de brazos, por ejemplo. Bien. Bien. Bien, chicos, ahora vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? De movilidad también. Sí, vamos de un lado al otro. Ahí. Lo mismo. Tengo diez de un lado y diez del otro, ¿sí? Romy, acá la clase de una hora, ¿eh? Como hacíamos antes, ¿eh? No hay cuarenta como Zoom. Bien. No sé si la tablet que tiene poco brillo, pero, ¿eh? Y acá me levanté un poquito de brillo. Yo veo oscuro. Ahí va mejor. Ahora veo un poquito mejor. Me veo oscuro. Bien, ahí está. Termino con esos ejercicios de movilidad. Bien, para cada lado, ¿sí? Y voy. Siguiente ejercicio. Y ya arrancamos la zona media, ¿sí? Ahí. Apoyo. Y roto. Para un lado. Apoyo. Siempre la pierna de atrás. Punta del pie apoyada. Giro. ¿Sí? Diez para un lado. Diez para el otro. Vamos que ya se viene la entradita en calor, ¿sí? Hoy vamos a dar tres vueltas nada más de la entrada en calor, de la zona media. Así nos metemos de lleno con el trabajo principal, que está bueno. Está bueno. Me río solo. De malo. De malo me río. De malo. Bien. Ahí ya terminaron con los diez movimientos de cada lado. Bien. Vamos a los cuatro ejercicios de la entrada en calor. ¿Sí? Bien. Vamos a dar posiciones de la entrada en calor. El que va siempre. Número uno, el que va siempre. ¿Cuál es? Oblicuo de bicicleta. Bien. Para las chicas que están hoy por primera vez. Tranquila, ¿sí? Donde empieza a quemar mucho, porque lo que más me gusta por ahí es entrar ya a la clase, al trabajo principal, fatigando bien el abdomen. Así que, va a quemar. El ejercicio uno, oblicuo de bicicleta. ¿Sí? Codo con rebella contraria. Trata de no apoyar nunca la pierna y estirarla bien al final. ¿Sí? Cuando va hacia adelante, estira bien. ¿Sí? Número uno, oblicuos. Número dos, abdominal completo. Acá podemos hacer de dos variantes. ¿Sí? Variante número uno, ayudándome con las manos. ¿Sí? Me ayudo con las manos. Si no, más complicado. Obviamente, con manos a la nuca. ¿Sí? A ver si me preguntan. Alicia. Sí, Ali. Hay unas alumnas de la pileta que saben, cuando voy que las mato, ¿sí? Me dicen, ¿dormiste en el sillón o a ti ya se ven? Bien. Ejercicio número tres. Agrupados. Agrupados. Extiendo. ¿Sí? Llevo el pecho a las rodillas. Esto puede ser apoyando las manos o sin apoyar. Bien. Y el último, el cuarto. Plancha. ¿Sí? Ahí mantengo. Ahí siempre es manteniendo bien duro el abdomen, ¿sí? Tratando de no elevar la cadera y tampoco quebrarla, ¿sí? Toda la fuerza concentrada en el abdomen. Bien. Esos son los cuatro ejercicios. Vamos a hacerlo tres vueltas de 30 segundos por 10 de pausa. ¿Sí? Es tranquila la entrada en calor. Pero ya nos metemos de lleno que es largo el trabajo principal hoy. Justo arrancaron con el trabajo principal duro. Pero bueno, lo que les dije, lo vamos a ir llevando. No se preocupen para nada. Bien. Ponemos el tiempo. Ahora pongo un poquito de música. Recuerden que la lista que pongo es siempre la misma para que tengamos un poquito de música de fondo. Música. Ahí va. Muy bien. ¿A mí me escucha bien la voz todavía? ¿Se escucha bien? Bien. Bien, preparemos, ¿eh? Vamos. Dale, dale. Sumate, vas a ver cómo terminás hoy. Vamos en tres. Dos. Uno. Arranco. Obligo bicicleta. Vale. Vamos. Vago, vago, ¿eh? Tienes. Ah, flojo. Un segundito de pausa. Ejercicio número dos completo. Recuerden, yo lo hago de las dos maneras. Arranco con la fácil. ¿Sí? Ayudándome un poquito de la mano. Un baloniceo. Bajo, apretando el ritmo y la bro, ¿eh? Todo el tiempo la fuerza acá, no las centrales. ¿Sí? Dale. Vale. Vamos todavía, dale, dale. A eso. Romy, ¿sabés lo que estoy diciendo? Ya está fatigado. Vamos, cuatro en cuatro esta semana. Muy, muy bien. Número tres. Agrupados. Ahí. Oh. Sin apoyar. Uh. Uh. Va apoyando. Gale, tres segundos. A ver, sigo. Si no hay más, descanso, ¿eh? Recuerden. No hay vuelta. Vamos con la plancha. Vamos. Ahí va, mantengo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Eso Muy bien, vuelta número 2 Con mi posibilidad, eh, ya que hay más Vale, ya arrancó, ya arrancó Vamos Quedan 5 segundos Vamos con completos, ejercicio número 2, completos Vamos en 3, 2, 1, baja Si los hago con las manos atrás Traten de mantener los pies apoyados No despegar los pies Y si los hago también con el avance Traten de mantener todo el tiempo Los pies apoyados Muy bien Agrupados Dale Uh, ya me quema, ya me quema Yo también puedo descansar Ustedes son los demás Dale Bien Vamos, plancha Vamos en 3, 2, 1 Mantén, dale Bueno, y Vamos a esperar una clase Dura 6 vueltas Vamos A tener que Ir regulando en algunos momentos Pero Es divertida Es divertida Bien Vamos con la última vuelta O que puedo decirle, la vamos, eh Dale Dale, dale Que arrancó Vamos Sigo, 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 sigo Último segundito, dale Vamos Muy bien Vamos con completo 3, 2, 1 Dale Ahí va Bajo bien despacio Apretando la gloria A ver si puedo No puedo hacer completo Hago cortitos Ojo Todo tiene manera de caliente, eh Eso Muy bien Agrupados Últimos dos Ya se nos viene Y en el trabajo principal Eso Va Eso Sigo, 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 sigo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con plancha Última Dale, ¿eh? Dale, dale, dale Quedate Un segundo Quedate Un segundo Quedate Un segundo Bien, muy bien, aflojamos, nos hidratamos, muy bien, esperen que saco la música un poquito. Bien, como les dije recién, hace un ratito, si alguno entró recién, material espeso, si tengo tensor, uso tensor, la colchoneta, y después va la parte aeróbica, si alguno quiere variar algún ejercicio por saltos oa, lo puede hacer, si en la casa tiene. Bien, ese es, bien me alidero. Vamos a abarcar los ejercicios, hoy tenemos 7 ejercicios, ¿Cómo va a estar distribuida la clase hoy? Yo les dije que hoy la íbamos a variar. Hoy vamos a dar 6 vueltas, pero van a ser una vuelta todo de fuerza, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a hacer 7 ejercicios de fuerza seguidos, y después vamos a hacer 7 seguidos de aeróbico, que lo vamos a ir variando. 7 de fuerza, 7 aeróbicos, 7 de fuerza, 7 aeróbicos. Es dura, pero me encanta, esta clase está muy buena. Romy que está conectada ahí, la ha hecho, y sabe que está buena. Transpiramos bastante, pero nos da el tiempo, tenemos una parte del circuito que levantamos mucho las pulsaciones, y después recuperamos bastante en los trabajos de fuerza, y eso está bueno, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a mostrarlo, ¿sí? Bien, ahí me ven, ¿no? Perfecto. Ejercicio número 1, este va a ser combinado. El peso, acorde a cada uno, ¿sí? Si quieren bajo peso, si quieren sin peso. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a trabajar una sentadilla, una sentadilla con una estocada, una sentadilla, una estocada. Siempre vuelvo en medio a la sentadilla, sentadilla, estocada, sentadilla, estocada con la otra. Si no puedo hacer estocadas, solamente hago sentadillas. Sí, sí, sí. Hoy terminamos knockout. Bien. Bien. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Este vamos a hacer press de hombros. Press de hombros lo vamos a trabajar. Como dije, si tengo tensor, voy a trabajar con tensor. ¿Sí? Yo lo muestro con tensor y lo muestro con peso. Yo tengo estas bandas, ¿sí? Elásticas. Bien. Número 2. Ahí, codos adentro, empujo hacia arriba. ¿Sí? Si no tengo tensor, agarro peso y el mismo ejercicio. ¿Sí? Recuerden, si no un libro, lo que tengan a mano. No hay problema. ¿Sí? Buenas, buenas. Bien. Ejercicio número 3. Acá vamos a trabajar en el piso. Si alguno tiene algún apoyo para despegarnos un poquito del piso, lo utiliza, ¿sí? Un step si tiene en casa o algo. Si no, no pasa nada. Vamos, pecho al piso. ¿Sí? Espalda al piso, perdón. Vamos a hacer pre-plano a un brazo. ¿Sí? Apoyo. Y ahí. Flexiono. Extiendo. Lo que tiene de bueno, de trabajarlo ahí, apoyado en el piso, que no nos permite arquear la espalda, podemos trabajar y concentrar también la fuerza en el abdomen para no producir ese arqueo. Y el otro es que no nos permite bajar más de 90 cuando bajo. Así que también cuidamos un poquito los hombros. A veces bajamos mucho y empieza a tirar mucho el hombro. Así que dijimos, el número... Tres o cuatro horas, perdóname. Tres. Ahí. A un brazo. ¿Sí? Y después, el cuarto al otro. ¿Sí? Bien. El cuarto al otro. Cuatro. El número cinco. Tengo... Toma, he puesto los números. El número cinco. Vamos con peso muerto. Y número seis y siete. El número seis y siete es... Si quieren pueden trabajar con el mismo peso que tengan. ¿Sí? Voy con elevación del pelvis. Y el siguiente, mantengo arriba. Recuerden, ¿sí? Que no se caiga la cadera, ¿sí? Contraiga bien el glúteo. Así que ahí va a estar la complejidad de esa partecita. Bien. Terminamos esos y vamos a la parte del trabajo principal. Igual no se preocupen, yo los voy a llevar todo el tiempo con la clase. Más con esta que al principio es más complicada porque en total son catorce ejercicios. Sí, serían... Sí, serían... Bien. Ejercicios. ¿Terminamos eso? Ejercicio número uno. Vamos a arrancar con un esquipi. ¿Sí? Rodillas bien arriba. Ejercicio número dos. Un burpe. Un burpe. ¿Sí? Ejercicio número tres. Es coordinativo. Adentro, adentro, afuera, afuera. Número cuatro. Número cinco. Sentadillas alto. Cinco. Sentadillas alto. Número seis. Número seis. Bajamos. ¿Sí? Y vamos a las escaladas. Y el número siete lo terminamos de vuelta otra vez con esquipi. ¿Sí? Arranca esquipi y termina esquipi. ¿Sí? Bien. Duro. ¿Sí? Es esquipi. Volpe. Salto tijera. ¿Sí? No, perdón. Coordinativo, perdón. Salto tijera. Sentadillas alto. Escalada. Y esquipi. Bien. Nos preparamos que estoy preparando el relojito yo. Prepárense. Voy poniendo la música. Es duro, chicos, ¿eh? Sol, querida. Vamos, Sol. Sol, compañera mía. Una de mis compas. La única que hace la clase. La única, Sol, que hace la clase. La única de todos. Hola, Sal. Vamos, Sal. Preparate que ya arrancamos el trabajo principal. Es larga, pero hoy van a fijarse que nosotros trabajamos siempre 40 veces. Pongo 45 segundos. Hoy vamos a trabajar 35, 30. Ahora me fijo, depende de las caras. Si ya están quejándose todos acá, voy a poner 35. Como dice Carlos, con esta clase al fin le llegamos perfecto a comer lo que sea. Sin culpa. Bien, chicos, chicas. Ya arrancamos. Esta clase, a veces la doy en el espacio que tengo para correr y es buenísima. Son 7 minutos de clase por 7 minutos corriendo en liquida. Bien. Preparémonos. Arrancamos con las sentadillas más estocadas. ¿Están listos? Agua cerca, como les dije. Y descanso cada vez que necesito. Ya no hablo más. Vamos, bien, bien. Vamos, ¿eh? Arrancamos. Uno. Dos. Sentadilla. Estocada. Eso. Ahí va. Recuerden, en las estocadas, fíjense que yo siempre voy, me voy hacia afuera. ¿Para qué? Para bajar más todavía el centro de gravedad y que no perdamos el equilibrio. ¿Sí? Bien. Ejercicio número 2. Vamos a hacer o con tensor o con mancuerna. Va. Dale. Bien. Arrullados. Lo puedo hacer parado. No hay ningún problema. Suro el abdomen. Sí, no quiero la cintura. Obviamente que con esta bata estima bastante, ¿eh? Dale. Quedan 5 segundos, dale. Bien. Vamos con planos. Fres planos. Ahí va. Me acuesto. Solo un brazo. ¿Y no? ¿Qué hacemos? Vamos a mantener ahí arriba. Recuerden acá. Botellitas. Si tenían mucho peso, botellitas de agua. Un libro. ¿Sí? Bien. 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 Eso. Aflojo. Estamos cambiando de mano, ¿eh? Tres, dos, uno. Arranco. Dale. Bien. Bien. Muy bien. Vamos, ¿eh? Arranco el abdomen muy duro para que no se vuelque para el bar. Aprieto bien un poco con el pectoral. Hago fuerza con el pectoral, ¿eh? Bien. Bien. Vamos arriba rápido, a peso muerto. Los últimos tres son bien localizados para las chicas que les gusta, ¿eh? Lichios y glúteos a pleno. Recuerden, espalda derecha, este ejercicio es el que más me preocupa, ¿eh? Duro, de hecho, el peso baja bien pegado al tibial. Y subo. Saco pecho y saco a uno. No, promesa. No quiero que abuelen, ¿eh? Cada vez que bajo, llevo la puna hacia atrás. Todo el peso, todo el trabajo tiene que sentirse en los histios, ¿sí? Tampes a traficar, ¿eh? Y todavía no arrancamos con los aeróbicos. Bien. A la cochereza. Ahí ya se me ven. Elivación depende, pero esta dinámica, el movimiento. ¿Sí? ¿Sí? Acá va a seguir trabajando un poquito más el isquio. Sol. Agarra una pelota y vos pisa una pelota para hacer este ejercicio de sol. Dale. Vamos. Quedan dos segundos. Ah, flojo. Acá si quieren seguir con el peso arriba, yo no. Y ahora vamos arriba. Y mantenemos. Ahí. Eso. Mantengo. Hoy vamos a terminar muy apretado, ¿eh? Es una clase larga la de hoy, ¿eh? Que no se lo venía diciendo. Que no se caiga la cadera, ¿sí? Mantengan bien duro. Duro un núcleo, si va a trabajar isquios. ¿Sí? Porque los brazos de acá arriba no es para la foto, ¿sí? Es para que el peso, para que de esfuerzo se concentren las piernas. Acá por ahí, apoyando los brazos en la mano, disminuyen la fuerza en las piernas y buscan un poco más de apoyo en las manos también. Y eso es lo que nos hace evitar eso. Bien. Vamos con el ejercicio uno. Skipping, dale. Arriba. Charanco. Vamos llevando un moderado esto, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Dale. Rodillas arriba. A ver, que me pido ni lo de nada, ¿eh? Sigo, sigo, sigo. Dale, Wada, dale, que te puse el ejercicio del tercer Wada, dale. Enganchate con la parte heroica. Ahí va. Ejercicio número dos, burpee. Wada, repetí skipping, ¿sí? O saltó tijera. Que recién arrancás. Bien, vamos con burpee. Me voy más cerca porque si no lo veo, el cuaderno. Obviamente tengo la ayuda a memoria. Vamos. El burpee lo puedo suprimir, ¿sí? Si no pasa el burpee, lo cambio por alguna vez. O sea, lo único que metimos. Bien, dale, dale. Dale. Eso. Lo veo que pusieron. Dale, dale. Ahí va. Arriba. Coordinativo. Coordinativo. Este vamos a hacer adentro, adentro, afuera, afuera. Arriba. Vamos, ¿eh? Ya estoy transpirando. Dale, dale. Vamos. Vamos. Ahí va. Sigo. Dale, 10 segundos, dale. Dale. Comite vos, hijo. Dale. Dale. Dale, dale, dale. Uh. Aflojo. Si me tengo que hidratar, me hidrato. Salto tijera. Vamos, ¿eh? Dale. Sigo, sigo, sigo. 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 Dale, cara, plota el tema, seguro. Por favor. Dale. Sigo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Dale. Dale. Uh. Muy bien. Sentadillas, salto. ¿Quién me mandó a poner sentadillas, salto, no? Y más, haciéndola yo. Dale. Bajo la cola, ¿eh? Si puedo llevarla a 90, a 90. Sol, cola de piso, más o menos, vos, ¿eh? Eh, vale. Dale. Dale. Dale, dale, quedan 10 segundos. Uno. Dos. Uh. Aflojo. Al piso, escaladas. Bien. En las escaladas, recuerden. Primero, mantener la espalda derecha alineada, ¿sí? Ahí. Ahí. ¿Sí? Después de ese texto, si me puedo dar velocidad, mejor. Vamos. Dale, 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 dale. Últimos tres segundos. Terminamos con el keeping la vuelta aeróbica. Ya estoy transpirado. Dale, dale, dale arriba, dale arriba. Ya te han dado las peoritas flojas. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Uf! ¡Eso! Más preocupo. Y ya tensé. Dale, que volvemos al circuito de fuerza. Y ya tensé. Bien. Dale, que arranca la vuelta tres, ¿sí? Dale. Uno. Dos. Uno. Dos. Manteco. La espalda derecha. Sí. Fíjense, bajo bien alineado. Y subo. Eso. Casi me caigo. Ahí va. Eso. Con uno. Al medio. Me quedamos con una. No voy a robar. Bien. Vamos con el tensor. ¿Sí? Ahora después les digo por qué. Lo pongo adentro de la colchoneta. Porque me tiran los pelitos, ¿sí? Ahí. Vamos con hombros, con bandas. O con peso. ¡Uf! Bien. Dale. Esta depende del color, la tensión. Esta es una intermedia y me está matando. Bien. Vamos con press plan. A un brazo. Dale. Ahí. Ahí va. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Yo lo reconozco acá, ¿eh? Así que dale. Confío en ustedes. Ojo. Los movimientos. Bien. Bien. Cambio de brazos. No sé ustedes, pero yo ya estoy empapado. Vamos. Dale, dale, ¿eh? Eso. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sigo, sigo, sigo. No, flojo. Muy bien, muy bien. Vamos arriba. Peso muerto. Controla acá, ¿eh? Controla bien acá. Acá no busco repeticiones. No busco calidad. Calidad. Eso. Bajo espacio. Subo. Y subo. Espacio. Espana derecha. Abdomen duro. ¿Sí? ¿Por qué abdomen duro? Me quiero que quiera. ¿Sí? Ningún momento. Que se relaje la zona media. Ningún momento. Bien. Eso. Bien. Vamos con los dos de pelvis seguidos. Dos de pelvis seguidos. Bien. Subo bajo. Y haciendo el pelvis. Entraigo bien el glúteo de arriba. Abajo. Que no apoye la cola como estoy apoyando yo. ¿Sí? Subo. Bajo ahí sin apoyar. Ya estoy subiendo otra vez. Está todo el tiempo en contracción. ¡Uh! Ya me quema. ¡Uh! Bien. Ahora es ométrico. ¿Sí? Pasos extendidos. Por arriba. Dale. Dale que se nos viene el aeróbico otra vez. Dale, 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 dale. Vamos. Vamos. Chica. Dale, dale, dale. ¡Arriba! Vamos. Vamos. Quedan tres. Quedan dos. Uno. Arriba. Se nos viene la parte glórica. Dale. Arriba. Ya estamos arriba. Ya, ya, ya. ¿Cuál arrancamos? Skipping. Recuerden. Dale, dale. Rodillas arriba. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso. Dale, 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 dale. Dale, dale. Yo digo, yo me lo... No hay contra de calabar. ¡Uh! Vamos con burpe. ¿Vale? Burpe buscó un ritmo medio, pero lo mantengo. ¿Sí? Vamos. Vamos. Sigo. Sigo, sigo, sigo. 10 segundos. Odio quedar abajo en el burpe. Bien. Coordinativo, me parece. Sí, coordinativo. Adentro, adentro, afuera, afuera, adentro. Vamos, vamos, vamos. Sigo, sigo, sigo. Dale. Dale, 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 dale. Dale. Dale, sigo. Mantengo. Mantengo, 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 mantengo. Si le puedo dar más velocidad, le voy a ver más velocidad. Si no, voy ahí. ¿Sí? Sosteniendo. Salto tijera. Vamos, ¿eh? Tres, dos, uno, dale. Chao. Dale. Sigo. Va. Dale, dale. Dale, dale, ¿qué va? Último segundito. ¡Eh! Todo va. Bien. Vamos a hacer la dilla, salto. ¿Cómo venimos ahí? ¿Venimos bien? Dale, 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 dale. Sigo. No he quedado el tiempo de nada. Ni de chaval, ni de... Me cagaron, me acude. Me sirve todo. Vale. Dale. Sigo. Las ganas escaladas. Dale. Sigo, 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 sigo. Quema, quema ya. Oh, aflojo. ¡Apa! Bien. Vamos a las escaladas. Dale. No aflojo. Dale, 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 dale. Dale. Sigo, 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 ¿eh? Arriba, skipping. Dale, que arranca la quinta. Termina acá y arrancamos las cinco. Dale. Dale arriba. Dale, 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 bien, bien. Dale, 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 dale. Dale. Sigo, sigo, no aflojo. Mantengo. Sigo. Dale. Tres, dos, uno. Vamos con la última vuelta de fuerza. La última de fuerza. Vamos, ¿eh? Sol. Me imagino que tienes peso acá, ¿no? Dale. Qué bien que estamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Dale, 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 dale. ¡Uh! Hombros. Vamos con el tensor. Yo esta vuelta la hago con la pesa. Por si alguno no tenía el tensor y quería ver con la pesa. ¿Sí? Recuerden. Ahí. 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 Último segundo, dale. Ahí va. Vamos al piso. Pre-plano. Ahí. 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 Vamos. Dale. Eso. Eso. Ahí va. Bien. Vamos con el plano. Dale, dale. Es como un sopeso de última. ¿Sí? Lo hago doble. Lo hago seguido, pero... Nos arreglamos con el peso que haya en casa. Siempre algo acorde a lo que puedo levantar. Dale. Vamos. Caldamos el brazo, ¿eh? ¿Qué hay hecho? Una sopa. Dale. Sigo. Sigo. No, ¿qué? Dale, que bien perfecto. Ay, roja. Eso. Vamos arriba, peso muerto. A ver qué dice. Bien, dale. Peso muerto. Ahí va. Recuerden, calidad, una cantidad acá, ¿eh? Eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver con choneta. Vamos con los últimos dos de fuerza. Vamos, elevación de pelvis. Dale. Vale, dale. Ya arrancó. Y en ningún momento apoyó la cola. Llega abajo, la pierna roza y ya está subiendo. Hasta ahora, ya no hay más. Dale, 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 ¿eh? Ustedes decían que ustedes vienen bien. Hacía cuánto que no hacía cuatro de cuatro. Arriba, ¿eh? Mandejo. No se caiga la cola. Contraigo mi lucho. ¿Sí? También están en dotación los histios. Abdomen, obviamente. Los cuádriceps. ¿Sí? Mucha atención ahí, acá. ¡Uf! ¡Qué más, eh! Últimos segunditos. Y nos vamos a la última vuelta. Son siete aeróbicos y terminamos. Arriba. Arriba. Vamos, ¿eh? Dale con el skipping. Dale, 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 dale. Vamos con intensidad acá, ¿eh? Dale. Sigo, sigo. Dale, 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 dale. Eso. Vamos con golpee. Dale. Ya me está apurando. No me va a dar nada, yo tampoco. Va. Dale. Dale. Vamos. Eso. Bien. Coordinativo. Coordinativo. ¿Qué pasó? A ver. Mati. Dale, dale, dale. Va. Coordinativo. Vamos con este. Los dos afuera, los dos adentro. Dale. Adentro, adelante, detrás. Voy variando. Dale, dale, dale. Sigo, sigo. Banco siempre de la vida. Dale. Acá con lo que nos queda, ¿eh? La última parte es dura. Dale. Va. Vamos. 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 Sientadillas altos, chicos. Dale. Eso. Vamos. Vamos. Sigo. Sigo. Uh. Quema, quema, quema. Dale. Sigo, ¿eh? Vamos. Último segundo. Eso. Dale. Vamos, ¿eh? Escaladas. Escaladas. Últimos dos. Dale. Dale. Vamos, vamos. Sigo. 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 Último dos, ¿eh? Y nos vamos. Dale. Dale. Estoy transpirando en la vida. Lo perdimos. Sigo. Dale. Bien. ¿Con cuál terminamos? Con esquivo. Último ejercicio. Dale. Vamos con todo, ¿eh? Es el último. Dale. Dale. Dale, 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 dale. Es el último. Último 35 segundos. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, sigo. Sigo. ¿Está bien o solo? Dale. Afloje. ¿Qué le falta? ¿Uno? ¿Uno? ¿Qué le faltó? Coordinativo. Ah, salto tijera. No terminó. No terminó. Dale, dale. Salto tijera. ¿Vieron? Si no le doy cuadernito, no le voy a dar por hecho así nomás, ¿eh? Dale, 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 dale. ¿Vo a tranquilidad o nada? Dale. Sigo. Dale, que ya suena. Afloja, ahora sí. Muy bien. Escuchen. Nadie se sienta. Vamos a dar unos pasitos en círculo para recuperar, aflojarme las piernas. Perdón, ¿eh? Me vendí un ejercicio. Si tengo el cuaderno lejos, no leo. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien, la segunda clase. Todos los martes y jueves. 17.30. Muy bien, San, ¿eh? Bien. ¿Cómo la sentiste? Va a doler, ¿eh? Eso seguro. Estos alumbres en piletas. Bien, me alegro. Vamos. Y todos, ¿eh? Todos les gusta verme sufrir. Bien. Recupere el aire. Hidrátense bien. ¿Sí? Yo voy a tomar un poquito de agua. Y ya empezamos a alongar. Muy bien, ¿eh? ¿Vieron? Para los que vienen haciendo las clases, este formato es distinto. Está muy bueno. ¿Sí? Imagínense en salones grandes, mucho mejor. Paré variando. Hay 10.000 millones de manera de planificar las clases de entrenamiento funcional. Pero lo más lindo es que lo podemos adaptar en un cuadradito y hacerla tranquila. Pablo, ¿cómo estamos? ¿Se pasó rápido? Sí. Menos mal que se pasó rápido. No soy. Ay, Dios. Bien, Solé. Bien. Ahora le voy a poner en el grupo de compañeros de trabajo. Que son la única. Bien, chicos. Miren cómo estoy, ¿eh? Para que no digan que no fui o traté de ir a la par de ustedes. Bueno. Vamos con la parte importante. Sí, vamos con la elongación. Muy importante. Yo ya hoy tengo los gemelos cargados. Lo que les decía recién, 4 de 4 llevo. Creo que hace mucho. No sé. No sé. Bien. Vamos a relajarnos un poquitito. Sí, acá ustedes si tienen música, van a hacerla a su casa. Hay una música tranquila. Yo, por la duda de no ser más cara con el tema de la música, es lo que vamos en silencio. Vamos a arrancar con un cuadriceps. Sí, vamos a llevar una pierna hacia atrás. Sí. Y vamos a dejarnos caer. Ojo, no se tiren de golpe para atrás porque van a piquear la espalda. Sí. Van a despegar la rodilla del piso. Yo prefiero que tengan la pierna apoyada. Sí. Ahí. Los que tienen más elongación, bueno, hay personas que tienen mucha elongación. Por ahí. Sí, se van del todo hacia abajo. Nosotros vamos tranquilos, chicos. Bueno, espero que les haya gustado, ¿eh? Ahora está el martes, tiene un descansito. Hasta que me agarre la loca y le diga que ponga clase el fin de semana. Ya los torturo tres veces. Bien. Van a dejar la pierna ahí atrás. Y vamos a ir hacia adelante, estiradisquiotidiales. Ahora me voy a alejar, así lo ven. Pongan ahí. Pérense. Pérense ustedes ahí. Ahí. Y voy a hacer hacia adelante. Ahí va a estirar muy bien, ¿eh? Si se quieren tomar la punta del pie para que empiece a elongar el gemelo también. Está muy bien. 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 Seguramente ya estén subiendo fotos, mirá, todas transpiradas a los grupos que tengo de alumnos. Maldad, maldad pura. Cambio de pierna. Vamos con cuádriceps. Acá tengo a Roma. Hoy Joaquín está con la abuela porque si no, no me deja de dar la clase. Bien. Muy bien hacia adelante. Abuela Chocha. Ahora Roma. Muy bien. Mantenga, ¿eh? Aflojo. Bien. Vamos con... Glúteos, ¿sí? Crucen la pierna y lleven la rodilla al techo. Cambio de pierna. Roma. Roma también está aquí de jugar, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Aflojo. Salí, Roma. Anda para allá. Anda para allá. Planta con planta. Salí. Anda, esté para allá. Anda, Roma, salí. Anda para allá. Vamos a llevar las piernas hacia abajo. Las empujas hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Así tira el aductor. Tira el aductor. Después la necesito. Bien. Muy bien. Aflojo. Voy a dar vuelta. Voy a tirar el abdomen. Los jueves se nos junta la clase mía la de mi señor, así que las corridas. Muy bien, vamos a ir ahora a llevar la cola a los talones y vamos a dejar los brazos bien estirados adelante, vamos que ya terminamos. Aflojo, vamos con hombros, no veo nada, ustedes escriben ahora en acerco. Cambio, ahora sufrimos, sí, exactamente. En pileta no, los trato bien en pileta. Muy bien, vamos a alemar un poquito los tríceps. Dale a otro lado. Bien, aflojo un poquito, vamos con manos a la nuca. Último dos, despacito a un lado. Al otro. Bien, vamos a tomar aire y estiran los brazos bien arriba. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Bien, aplauso para ustedes. Excelente clase. Muy, muy bien, ¿sí? Bueno, nos vemos a todos el martes que viene, 17.30, ¿sí? Y bueno, lo mismo que les digo siempre, aprovechen todas las clases que dan los profes, que están muy buenas, ¿sí? Y nos despejan un poquito la cabeza. Les mando un beso enorme para todos, ¿sí? Muy bien, muy buena clase. Adiós. Chau, chau, chau. Gracias, Patri, chau, chau. Leandro, más o menos Leandro, pero bueno, lo vamos a sacar bueno a Leandro. Adiós, que anden todos bien.